El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, declaró que es fundamental que México haya sido seleccionado para ser el país socio de la Fere Industrial de Hanover en Alemania, la mayor del mundo. Declaró en exclusiva a Notimex. Va a ser fundamental en el momento que estamos prácticamente terminando nuestras negociaciones con la Unión Europea, estamos en la mitad de ellas ahora, porque estamos relanzando y modernizando el Acuerdo con Europa. Y siendo Alemania nuestro principal socio comercial en Europa y uno de los principales inversionistas europeos en México, es muy importante. El secretario Guajardo manifestó que el mensaje que quiere mandar México a la comunidad internacional al ser el país socio de la Fere Industrial de Hanover es que su economía ha evolucionado. Fundamentalmente que la economía mexicana en los últimos 20 años o 25 años se ha transformado profundamente de ser una economía que estaba fundamentalmente orientada a la producción de petróleo y minerales y así se reflejaban nuestras exportaciones a una economía que hoy exporta casi un 90% de sus exportaciones son manufacturas. Apuntó que México, dentro del G20, es una de las economías que más exportaciones manufactureras de alta complejidad tiene con relación a su Producto Interno Bruto. México se propone preparar durante los próximos 12 meses la presentación de la Fere Industrial de Hanover 2018. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, e imágenes de Javier Moya, colaborador Notimex.